El Camping Comillán Sociedad Limitada está situado cerca del embalse de Entrepeñas y ofrece una piscina al aire libre y bungalows de estilo rústico. En los alrededores se puede practicar una amplia gama de actividades al aire libre, como piraguismo, rafting, tiro con arco o paintball. Los bungalows disponen de uno o dos dormitorios, aire acondicionado, una terraza privada, una zona de cocina, televisión y baño privado con ducha de hidromasaje. El Camping Comillán Sociedad Limitada alberga un restaurante con una terraza al aire libre y una tienda pequeña. También se pueden practicar actividades al aire libre por un suplemento. Los embalses Buen Día y Volar que se encuentran a poca distancia en coche del camping. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!